En este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la práctica 21 del Laboratorio de Física General Potencia de Lentes Delgadas, en la que vamos a familiarizarnos con los dos tipos de lentes, convergentes y divergentes, y vamos a ver varios métodos para poder medir el parámetro fundamental para caracterizarlas, que es la distancia focal o su inverso, la potencia. En esta foto que tenéis en la web del laboratorio, donde está la lista de prácticas, podéis ver todos los elementos que vais a encontrar en cada puesto, las lentes, espejo, pantalla, la lamparita que está conectada a la fuente de alimentación, que simplemente tenéis que enchufar en uno de los enchufes que tenéis en la pared. Aprovecho para recordar desde el principio la importancia de ser buenos ecoestudiantes, aquí en particular el ahorro de energía, cuando no estéis utilizando la lamparita, al final, cuando acabéis de medir y ya estéis pensando, calculando, por favor apagarla, que no esté todo el tiempo encendida. Aquí podéis ver el banco óptico sobre el que colocamos todos los elementos, con la regla graduada en milímetros, donde vais a hacer la medida de distancias. El banco es metálico y todos los soportes son magnéticos para que podáis fijarlos bien al banco y no se estén moviendo durante la práctica. Por aquí detrás están los elementos que vamos a ir colocando en la lamparita, que se ven mejor aquí, que son el difusor, la diapositiva y el diafragma, que iremos comentando en cada parte. Aquí podemos ver dónde está la lamparita de perfil y fijarnos en esa marca blanca de la que habla el guión, que es en la que tenemos que fijarnos para hacer la medida de la posición de cada elemento sobre el banco. Y como dice el guión, concretamente aquí en la palita, esta no es la que nos vale porque nos indica dónde está en este caso la bombillita, el filamento, que no es lo que nos interesa porque lo que nos va a interesar aquí al colocar los objetos es fijar la posición x igual a 0 lo más exactamente posible coincidiendo con la posición del objeto que estemos utilizando. Entonces aquí vemos la lamparita de frente. En estas presillas es donde vamos a ir encajando todos los elementos que colocaremos aquí. El primero de todos, el difusor, como dice ahí en el guión, es para conseguir un haz de luz lo más uniforme posible porque lo que hay por aquí dentro, pues ya digo, es una lamparita, una bombillita normal y corriente y lo que necesitamos es poder iluminar uniformemente los objetos que vamos a ir colocando aquí. Ya en esta primera parte, medida de la focal de la lente convergente con el método de Gauss, colocaremos la diapositiva, lo primero. Como ya habréis leído en el guión este primer experimento, vamos a tener una imagen invertida del objeto, entonces ya empezamos colocándolo cabeza abajo, el dibujo. Y una vez que tenemos colocado el objeto, este es el que me interesa que esté en la posición x igual a cero. En este momento es cuando me pongo a mirar de perfil con el objeto aquí colocado e intento ajustar lo mejor posible colocando pues una arregla, una hoja de papel, algo recto para determinar lo más exactamente posible la posición x igual a cero. En esta parte lo que tenemos que tener en mente es el esquema de la figura 2 del guión y la ecuación 1. Aquí vamos a obtener la focal a partir de la distancia objeto S y la distancia imagen S', pero las dos variables que vamos a utilizar nosotros, que vamos a medir, son S y D. D es la distancia total entre el objeto y la imagen, es decir, entre la diapositiva y la pantalla, que es lo primero que vamos a colocar. Aquí lo vemos, entonces colocaremos la pantalla a una distancia D, de las que están indicadas ya en la en la hoja de datos, tres distancias distintas vamos a hacer, y después empezamos a mover la lente convergente a lo largo del banco buscando esa posición donde observamos la imagen con la máxima nitidez posible. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Pues miramos un momento a esta ecuación, que es la que vamos a usar. Tenemos fijo el valor de la focal que viene dado por la lente, fijamos D, que es lo primero que fijamos nosotros. Si resolvemos esta ecuación en la variable S, pues rápidamente veréis que es una ecuación cuadrática, que tiene dos soluciones, eso que quiere decir que vamos a encontrar dos posiciones distintas a lo largo del banco en las que vamos a ver una imagen nítida. Una será más grande, como esta, y otra será un poco más pequeña. Entonces, bueno, pues como venimos aquí a intentar hacer las mejores medidas lo más exactas posible, pues nos quedaremos con la posición en la que vemos la imagen más grande, que será la mejor manera de poder determinar la máxima nitidez lo más exactamente posible. Esa foto de antes estaba hecha con la luz encendida del cuarto oscuro, donde están las prácticas de óptica y las que necesitan oscuridad para poder hacer las medidas. Y aquí ya podemos ver el detalle de la diapositiva con toda oscuras, que es como vais a estar todo el tiempo. Entonces aquí veis que tiene bastante detalle para poder fijaros, estas letritas y todo el detalle de la foto para poder fijaros e intentar eso, encontrar el punto de máxima nitidez lo más exactamente posible. Lo que sí tenéis en cada puesto, pues es un flexo para que en un momento dado podáis mirar el guión si tenéis por ahí o consultar algo y no tener que estar dando todo el rato la luz grande y molestar a los demás que están midiendo. He dicho todo el tiempo que vamos a determinar el punto o la posición de máxima nitidez y como dice ahí en el guión, en realidad lo que vamos a hacer, la medida que vamos a hacer es un intervalo de nitidez. Entonces, como dice ahí, ¿qué es lo que haremos una vez que tengo localizado más o menos el punto donde veo nitida la imagen? Pues voy moviendo la lente con cuidadito primero hacia adelante, mirando todo el tiempo la pantalla hasta el punto, hasta la posición donde considero que empiezo a perder nitidez y lo mismo hacia el otro lado. Entonces me voy a apuntar mi intervalo, que vamos a decir unos números redondos así como ejemplo, esto está en 17, pues imaginamos que el intervalo de nitidez fuera desde 16 hasta 18, que es muchísimo, ya veréis que no es tan grande. Entonces ahí en la hoja de datos pues ahí pondremos intervalo, ahí entre corchetes 16-18 y en la S pondríamos 17. Entonces el error sistemático asociado a este instrumento de medida que es nuestro ojo, sería un centímetro en este caso, y lo sumamos en cuadratura, como dice ahí, a la otra contribución, el error sistemático asociado al otro instrumento de medida en este experimento, que es la regla del banco. Que como explica ahí en el guión, en la nota final, no es un milímetro, importante esto. Error sistemático de medida de posiciones sobre el banco es un milímetro, pero error sistemático de medida de distancias, que va a ser pues la resta de dos posiciones, ya es una medida indirecta, entonces es ese 0.14 que dice ahí. Así que al final aquí en el error de la distancia objeto, de la S que vamos a tomar aquí, no olvidéis poner esa suma en cuadratura de las dos contribuciones del error sistemático. Repetiremos para las tres distancias D, obteniendo las tres focales, errores, y al final evaluaremos cuál es la medida más precisa de las tres y es la que copiaremos aquí como mejor valor. Segunda parte, medida de la focal de la misma lente convergente por el método de autocolimación, vamos a quitar la diapositiva y colocamos el diafragma. Esta foto está hecha así a puesta para que no olvidéis dejar el difusor. No vayáis ahí rápido y lo quitéis todo, porque el difusor tiene que estar todo el tiempo para hacerla de luz uniforme. Entonces colocamos el diafragma. Yo aquí, en particular, pues os diría que probéis a ponerlo por los dos lados, porque tiene este lado que es todo negro y el otro lado que tiene un papelito pegado se ve blanco, pues yo concretamente con mi ojo lo veo mejor por el lado blanco. Pero bueno, como digo, aquí estamos cada uno con nuestras limitaciones y habilidades para hacer las mejores medidas posibles. Entonces probad por los dos lados y quedaros con el lado que lo veáis mejor. Aquí lo que vamos a colocar es el espejo y la lente convergente. El espejo, pues en principio lo pondremos no muy lejos, porque aquí lo que hay es una lamparita, no es un láser, entonces no lo pongan muy lejos. Y el esquema que hay que tener en mente aquí o al lado en el papel es el de la figura 3. Saber que cuando la distancia objeto, cuando colocamos la lente, de manera que la distancia objeto sea exactamente igual a la focal, es decir, cuando vienen los rayos desde una distancia igual a la focal, emergen paralelos. Entonces se reflejan en el espejo, en este caso vuelven por el mismo camino y voy a observar una imagen exactamente en el mismo punto donde está el objeto, de la misma forma, tamaño y eso es lo que tenemos que buscar. Es decir, moveremos la lente mirando al diafragma y como explica por aquí en el guión, si lo tenemos el eje óptico perfectamente ajustado, el centro del diafragma coincidiendo con el centro de la lente, pues no vamos a ver nada. Lo que haremos es mover un poquito, desplazar un poquito el diafragma para poder observar la imagen a un lado del objeto. Aquí haremos cinco medidas de la focal y como explica en el guión, haremos realmente cinco medidas distintas, es decir, quitamos la lente cada vez y la volvemos a poner. Al final pues habrá diferencia de algún milímetro entre algunas medidas y así podemos calcular un error aleatorio que al final es uno de los objetivos principales de este laboratorio, ¿no? Aprender correctamente, hacer buenas estimaciones de los errores experimentales y para eso pues practicar mucho cálculo de todo tipo de errores. Pasamos a la tercera parte, lente divergente y lo primero que vamos a hacer es, colocaremos la pantalla en vez del espejo, pero vamos a colocarlo pues igual que estamos en el método de autocolimación. Tenemos el diafragma y tenemos que intentar colocarlo primero la lente convergente a la distancia focal del objeto. Tenemos que tener en mente o al lado este esquema. En este caso, como la lente divergente por sí sola no forma una imagen, necesitamos la lente convergente y con esta disposición pues lo que vamos a conseguir es el haz de rayos emerge paralelo después de la lente convergente y después ya la lente divergente si forma imagen. Entonces, en este punto, una vez medida la focal del lente convergente por dos métodos distintos, pues ya tendréis una idea bastante exacta de a qué distancia la tenéis que colocar, pero hay una comprobación más que podéis y que conviene hacer. Una vez que colocamos la pantalla y creemos que tenemos la lente convergente colocada en esta posición, si es así, al desplazar la pantalla a un lado y a otro, pues si de verdad los rayos están saliendo paralelos, lo que vamos a observar en la pantalla pues es esa imagen del círculo de diámetro D, que es el diámetro de la lente, que ya lo tenéis en la hoja de datos, ya está medido, son cuatro centímetros. Y al mover la pantalla veremos entonces que el tamaño del círculo no cambia. Esta es la comprobación. Aquí movemos la pantalla mirando al círculo y si el tamaño del círculo no cambia es que de verdad he colocado bien la lente convergente a la distancia focal. Si no, pues volvemos a ajustar y seguimos comprobando. Aquí veis que la focal en este caso depende de ese diámetro inicial D, el diámetro de prima del círculo que voy a observar al colocar la lente divergente y la distancia E. La distancia que tenemos que medir en este caso sobre el banco es distancia de la lente divergente a la imagen, a la pantalla. Entonces, aquí podéis ver con un poco de luz, porque está encendido un flexo por ahí para que se vea un poco mejor, pero bueno, con la luz apagada pues se verá más claramente, más nítidos los círculos de luz de diámetro de prima. Y aquí un poquito más cerca. Entonces, en principio, la mejor manera de hacer las medidas aquí es hacer coincidir el borde de los círculos de luz con las circunferencias que están dibujadas en la pantalla. De manera que, bueno, para esto lo primero es, aquí sí, intentar ajustar el eje óptico lo mejor posible. Aquí sí, hacer coincidir el centro del diafragma, las lentes y el centro de las circunferencias concéntricas de la pantalla. Entonces, pues vais a hacer tres veces el experimento aquí también. Entonces, para tres medidas distintas de la distancia E, haremos coincidir el borde de los círculos con tres circunferencias de las que están aquí. Que, como veis aquí, tienen unas letritas para que podamos ir apuntando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con números redondos, pues hago coincidir el círculo con la circunferencia que tiene la letra C, por ejemplo, para una distancia E igual a 5 centímetros. Después, lo muevo un poquito hasta hacerlo coincidir con la circunferencia B para la distancia 6 centímetros. Y lo muevo un poquito más hasta hacerlo coincidir con la circunferencia A para una distancia 7 centímetros. Entonces, me he apuntado esas posiciones, he medido las distancias E, lo que voy a hacer después es quitar la pantalla y ya tranquilamente cojo la regla y mido esos diámetros de prima de las circunferencias C, B y A. Esto a veces puede ser un poco complicado, lo digo por la experiencia de los estudiantes en estos años. El tema de hacer coincidir los círculos, es decir, el tema de hacer coincidir exactamente el centro de las circunferencias con el eje óptico, pues bueno, la pantalla en principio la podéis mover izquierda a derecha, moviendo el pie, y se puede mover también arriba a abajo, aflojando este tornillo, sacándola hacia arriba, ajustándola en la posición que necesitáis y volviendo a apretar el tornillito. Puede ser complicado, a veces es complicado, tiene cierta holgura, no se sujeta, en fin. Si decidís siempre desde el rigor y el buen criterio científico medir directamente sobre los círculos de luz pues puede ser buena idea, de hecho es buena idea hacerlo de las dos formas por si acaso y después comparar, pero siempre si hacéis la medida sobre el círculo porque no estáis seguros de que el centro esté donde debe estar pues pensar y encontrar el método óptimo para estar midiendo de verdad el diámetro D en cada caso cuando no conozco exactamente dónde está el centro del centro del círculo para estar midiendo realmente el diámetro D y no alguna cuerda de la circunferencia. Pero bueno, en esto como en todo, pues se trata de eso, de intentar sacar lo mejor de nosotros mismos para sacar lo mejor del proyecto con las herramientas de cada uno y con los medios disponibles. Este es un aprendizaje importante también en este laboratorio. Y esto es todo.